Después de tanto tiempo y olvidarte, te me apareces y me dices que no has dejado de amar. ¿Qué vienes a buscar? El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido. Nadie había superado lo que viví contigo. Y tú sientes lo mismo. Ven, pasa, ¿qué le temes? Ya conoces bien la entrada. Te ahoga los recuerdos y no hay palabras. Si esta casa hablara, confesaría que somos par de locos que aman sin medida. Si esta cama hablara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla hablara, escribiría un libro de piropos y de poesías. Si este cuarto hablara, les contaría historias de pasión, de amor, de fantasías. Si esta casa hablara, todo está tal como tú me lo cobraste. No ha cambiado nada desde que te marchaste. Y al fin ya te graduaste. No preguntes cosas que puedan herir. No ha pasado. Y es pasado. Y así tú lo quisiste. Pero te arrepentiste. No tengas pena. Nadie va a venir a visitarme. Recuerda que no he vuelto a enamorar. No. 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 No.